Esa voz, oh cuervo, sea la señal de la partida. Grité alzándome, retorna, vuelve a tu hórrida guarida, la plutónica ribera de la noche y de la bruma, de tu horrenda falsedad. En memoria, ni una pluma dejes, negra, el busto deja, deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho, de mi umbral tu forma aleja, dijo el cuervo, nunca más.